Hola, Facebook. ¿Qué tal? Bueno, estoy absolutamente encantada porque hoy es un día especial. O sea, ¡ey, hola! ¿Qué tal? Es la primera vez que hago, pues, una clase en directo a través de Instagram y a través de Facebook. Y para mí, bueno, os he de confesar que me encanta. Me encanta todo lo que es la comunicación. He descubierto una faceta de mí. ¡Ey, hola! Como muy curiosa de que la comunicación para mí es muy importante y me encanta cuando puedo compartir con mucha gente. Y la verdad que todo lo que significa las redes sociales ayudan. Ayudan muchísimo a transmitir nuestros mensajes. Y tengo la sensación de que, bueno, todas aquellas personas que estamos generando contenidos, propuestas para compartir con otras personas, utilizar estos medios de comunicación, pues, nos ha tocado vivir esta época. Por lo tanto, vamos a utilizarlos. Y, bueno, siempre he creído que es muy importante el buen uso. El buen uso de la comunicación cuando llega a muchas personas. Y, bueno, aquí podríamos iniciar un debate sobre la utilización o no de los medios de comunicación, pero esto sale un poco del área de anatomía viva. Y, realmente, esta clase de hoy, de anatomía viva, está dedicada a, bueno, a reiniciar unas clases online que cada semana, desde ya hace un año, hago para vosotros, a través del Facebook Live, a partir, desde hoy, también por Instagram. ¿De acuerdo? Entonces, es una situación nueva. Disculpad si a lo mejor veis que os voy mirando, porque si vierais ahora mismo mi casa, es muy gracioso, porque tengo, por un lado, mi móvil, que con una cámara que estoy haciendo a través de Instagram y, por otro lado, tengo la tablet y, bueno, es entretenido, ¿no? Entonces, bueno, me voy a entregar, lógicamente, y deseo que lo disfrutéis. Ya sabéis que estas clases tienen una particularidad. Lo hablo sobre todo para la gente de Instagram, de que podéis participar. Es decir, yo estoy viendo chats, estoy viendo aquí a Freysha Brugada, que me ha saludado en Facebook, también marca a todas aquellas personas que estéis ahora mismo en directo viendo esta clase. Por lo tanto, si en la temática que estamos compartiendo tenéis alguna pregunta, queréis exponer alguna cosa, encantada. O sea, yo ahora mismo, durante 30 minutos, estoy para vosotros y, además, disfrutando mucho de esta pequeña ventana. ¿De acuerdo? Entonces, ya sabéis que, bueno, me llamo Karina Vizcaíno. Esto es una clase abierta de anatomía viva. Y un poquito lo que os quiero explicar es desde la visión que me gusta proponeros de anatomía viva. Es decir, desde esta visión particular de la comprensión de lo que somos, ¿vale? De lo que somos. Y ante la palabra de qué somos, bueno, podríamos decir muchísimas cosas. Porque, fijaros que la palabra qué somos ha llenado libros y libros y libros, desde niveles espirituales, desde libros de medicina, desde libros de filosofía. Es decir, estamos hablando de un tema súper genérico, pero la visión que deseo compartir con vosotros, cuando digo qué somos, por lo menos desde la visión de anatomía viva, es de que somos mucho más que un cuerpo físico, simplemente. Es decir, que cuando hablamos de Karina o hablamos de Pepita o de Juan o de María, estamos hablando mucho más de esta estructura física medible, tangible. Es decir, que podemos pesar, que podemos medir, que le podemos mirar la temperatura. Estamos hablando de mucho más de simplemente una estructura orgánica, biológica, sino que también estamos hablando de aspectos, de lo que llamamos yo, que cubren áreas que están más ligadas a lo intangible. Un poquito más ligadas a lo intangible. Es decir, que están ligadas a todo lo que es el llamado cuerpo emocional. Y en el cuerpo emocional, pues tenemos las grandes y variadas emociones que el ser humano puede sentir. Es decir, desde la alegría, desde la ira, desde la serenidad, desde la compasión. Y también dentro de esto que llamamos lo que soy, lo que somos, lo que estamos hablando en esta clase, también incluyo, o la idea es proponeros un marco de reflexión en la cual también vamos a incluir la parte cognitiva, la parte mental. Hay un cuento de tradición Zen que recuerdo que hace años me explicaron de que había un estudiante de meditación en un curso de meditación con un maestro, etc. Y este estudiante de meditación le preguntó al maestro, 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 tengo un problema con mi mente, tengo un problema con mi mente. Y se ve que el maestro dijo, bueno, tráeme la mente a ver qué hacemos con ella. Es una historia un poco retórica, es decir, la mente realmente no la podemos abrir, no la podemos diseccionar, no podemos generar medidas y podemos pesarla, porque la mente también es un aspecto de lo que llamamos yo, pero del mundo de lo intangible, dentro del mundo de lo intangible. Y aquí me viene una reflexión en esta especie de caza de brujas que se ha abierto para las terapias complementarias o las terapias alternativas dentro de este país, de España, del Estado español, que realmente para todas aquellas personas que estamos generando contenidos, que estamos generando propuestas de una manera como muy comprometida con otras personas, y además muchos de nosotros también tenemos paralelamente formación en profesiones ligadas a la salud, nos resulta como muy chocante esta especie de caza de brujas de las terapias complementarias, por ejemplo, con la homeopatía, que se está abriendo tan grande dentro de los colegios profesionales de médicos, en los cuales están argumentando de que las terapias, la homeopatía y estas terapias alternativas no son válidas, no son útiles, porque no hay pruebas científicas que avalen de que realmente sirven para algo. Y es que, claro, a mí me genera esto una perversión del conocimiento, porque, a ver, ¿qué significa que no hay una comprobación científica? A través del famoso método científico que apareció más o menos en el siglo XVII, ¿vale? Antes del método científico había otros métodos que hacían que una técnica fuera útil. Parece ser que la humanidad ha estado sobreviviendo, pues, casi 4.000 o 5.000 años sin el método científico, o sea, por algo será, por algo serán, las otras técnicas no habrán sido tan nefastas. El tema es que este famoso método científico que tiene tanto que ver en pruebas, medidas y pesos, pues, la mente, esta cosa que tenemos en la mente, pues, realmente es difícil pesarla, es difícil medirla. Y también nos genera un impacto, nos genera un tipo de movimiento, nos genera una serie de reacciones y de circunstancias que afectan a esto que llamamos yo, a esto que definimos como lo que soy, ¿vale? Y que es lo que os estoy proponiendo, esta especie de clase de 30 minutos, en la cual vamos a generar un debate o una reflexión en esta visión de qué somos, sobre todo desde Anatomía Viva, que es lo que estoy compartiendo con vosotros desde esta página, ¿vale? Entonces, un cuerpo biológico, un cuerpo emocional, un cuerpo a nivel de pensamiento, a nivel cognitivo, y también un cuerpo espiritual, porque, daros cuenta que el ser humano, desde el principio, el principio del origen del ser humano, o incluso podíamos hablar de razas homínidas, que no fueron el Homo Sapiens, que posteriormente se desarrolló en el hombre actual, también lo que os voy a explicar se observa en el hombre de Neandertal, es decir, siempre el ser humano ha tenido una necesidad de trascendencia, una necesidad de trascendencia, una necesidad de búsqueda de qué hay más allá de lo que soy, de intentar dar algún tipo de explicación al mundo, a la vida, a los animales, a las estrellas, ¿vale? Y fijaros de que ya en las cavernas prehistóricas había muchas pinturas de animales, es decir, había muchas pinturas de actos, de rituales, es decir, que nos transmiten de que el ser humano poseemos también una necesidad de búsqueda espiritual o de búsqueda de lo trascendente, que también es muy importante dentro de eso que llamamos lo que somos. Es decir, hay una pregunta que me gusta hacerla en mis talleres, algunos de los que habéis venido a mis talleres, sobre todo en la época, digamos, en esta nueva fase, o en esta nueva temporada, que me gusta mucho haceros una pregunta, y todos los que estáis viendo esta clase ahora mismo en directo, o de que os la vais a ver en el futuro o en otro momento, me gustaría que os paréis un momento, que paréis todo lo que estáis haciendo ahora, o si podéis un momento dedicar unos segundos a sentir el cuerpo, porque deseo haceros una pregunta y me gustaría que os la respondierais con toda vuestra honestidad o toda vuestra capacidad de sentir la respuesta que surge de dentro vuestro. La pregunta, a ver, no son cosas muy complicadas, la pregunta es, la primera pregunta es, ¿tú te consideras de que eres sólo tu estructura física? ¿Vale? Es decir, ¿tú te consideras que eres sólo este vehículo físico, que es tu cuerpo? ¿Vale? Entonces, escucha la pregunta, contéstate. La segunda pregunta es, ¿tú consideras que eres solamente todas esas emociones que se te mueven durante el día, durante momentos de tu semana o en momentos diferentes? ¿Vale? Y te contestas también, ¿vale? La tercera pregunta es, ¿tú te consideras que eres solamente tus pensamientos? Y aquí fijaros que realmente el hombre occidental, las sociedades desarrolladas desde la tradición occidental, estamos, vuelvo a lo del método científico, estamos muy arraigados al raciocinio, al raciocinio, ¿eh? Seguimos estando en la época de la ilustración, en la época donde se desarrolló todo este raciocinio. Es decir, ¿tú te consideras, sinceramente, que eres sólo lo que piensas? ¿Vale? Y la última pregunta, ¿te consideras que eres solamente un ser espiritual? Lo que tú eres, ¿vale? Entonces, acordaros que está el chat abierto, acordaros que si queréis contestar ahora mismo en directo, yo estaré encantada, porque disfruto cuando estáis ahí y estamos intercambiando, ¿vale? Pero estéis ahora mismo viendo esta clase y deseáis contestar en directo o veis esta clase en otro momento, estoy absolutamente segura de que la respuesta va a ser no a todo. Es decir, no somos solamente un cuerpo físico, no somos sólo un cuerpo emocional, no somos sólo un cuerpo mental donde mis razonamientos tan sólo forman parte de lo que pongo la mirada y, sinceramente, desde mi punto de vista, estoy segura que vais a responder que no soy solamente un cuerpo espiritual. Es decir, ¿qué somos en realidad? ¿Qué somos? Desde esta visión u builde, desde todo mi bagaje que deseo compartir con vosotros, somos la unión de estos cuatro cuerpos. Somos la unión de un cuerpo físico, la unión de un cuerpo emocional, la unión de un cuerpo de pensamiento cognitivo, donde aquí se incluyen todos mis estudios, todos mis recuerdos, todas mis creencias, todas mis hábitos que están arraigados en la conducta y somos también un ser que tenemos una tendencia natural hacia lo trascendente, hacia la comprensión profunda de este viaje que es la vida. Por lo tanto, si queremos dar un salto, si queremos dar un salto absolutamente cualitativo, un salto absolutamente profundo en lo que es nuestra salud y en lo que es los estados no saludables, que no necesariamente han de ser enfermedades, también pueden ser estados en los que nos encontramos mal, estados en los que estamos fatigados, estados en los que no estamos en ese punto que solamente sabemos nosotros que es aquel en el cual estamos más expansivos, que estamos con más capacidad de compartir con los demás a todos los niveles. Es decir, si realmente deseamos dar un salto cualitativo en hacernos responsables y hacernos más como hacer de alguna manera que podemos habitar más profundamente lo que somos, es necesario que de una vez ¿por qué digo de una vez? Ahora os lo diré. O sea, de una vez aceptemos que somos mucho más que mi cuerpo físico, que mis emociones, que mi pensamiento, que mi espiritualidad, es decir, que somos la suma de todo esto. Y la suma de todo esto, y es un poquito a donde voy, es de que si realmente queremos estar saludables, no solamente sirve que haga dieta, que cuide mi cuerpo, que intente de hacer ejercicio físico, que intente lavarme los dientes, que intente pues tener una una hola, arancha, hola, un momentito, ahora miro lo que acabas de decir porque además creo que es muy interesante, un segundito, es decir, que no solamente somos, si queremos dar este salto, no solamente necesitamos hacer una dieta, necesitamos hacer ejercicio físico, necesitamos tomar medicamentos, o necesitamos tomar homeopatía, o ir al acupuntor, o simplemente dormir nuestras horas, es que también si realmente deseamos vivir de manera pletórica lo que somos, hemos de supervisar, y hemos de hacer lo que yo llamo higiene emocional, hemos de hacer dieta emocional, ¿vale? Es decir, que, y esto es algo que lo transmito porque yo ya soy enfermera diplomada, es decir, desde hace veintipico de años, por otro lado, desde ya hace más de diez años me dedico prácticamente en exclusividad al mundo de las terapias, ¿vale? Al mundo del Shiatsu y a las clases que comparto con vosotros, que ya, algunos ya me conocéis, y algo que de verdad yo me doy cuenta y sobre todo en el mundo espiritual y no quiero con esto generar una etiqueta, pero es que muchas veces en el mundo espiritual tenemos mucha tendencia de sí, cuido el cuerpo, hago yoga, ahora estoy haciendo meditación, ahora, yo que sé, pues hago mis rituales, de lo que sea, pero en la intimidad muchas veces emocionalmente seguimos con ira, seguimos alimentando sin más o menos conciencia pues emociones de rabia, emociones de miedo, emociones de, yo que sé, de tristeza, a esto le llamo también que si deseamos dar un salto, pero un salto de verdad, hemos de empezar a aceptar, pero de verdad, que no solamente somos lo que estamos predicando, ¿no? Arantxa me dice, hola, está claro que somos la suma de todo, absolutamente de acuerdo y también del entorno en el que vivimos, muy interesante esta apreciación que ahora también haré un comentario pero fíjate Arantxa, digo Arantxa como otros que nos estáis viendo, no solamente sirve que digamos sí, es verdad, somos todo esto y además lo que nos rodea, que además es así, pero significa de que hagamos una revisión de nosotros y digamos, vale, esto es lo que yo un poco formulo o esto es lo que yo abogo o yo predico o yo o lo que yo comento con mis amigos pero luego en la intimidad realmente hacemos dieta a nivel emocional, hacemos higiene emocional, es decir, realmente cuando estamos en la intimidad supervisamos o intentamos no alimentar más algunas emociones que acaban desequilibrando nuestro cuerpo físico y también daros cuenta a nivel mental, vale, y os lo digo porque yo estoy dando estas clases, hago este proyecto de anatomía viva para vosotros, pero soy una mujer que os estoy explicando todo esto porque llevo muchos años también de interiorización, de trabajarme a mí misma, de conectar con mis vulnerabilidades y yo también descubrí de que ostras, me cuido a lo mejor físicamente, puedo revisar mis emociones, pero mi mente a veces seguía o a veces tengo que estar aún pendiente de que no esté ahí cabalgando y alimentando unas creencias que también me están afectando y esto se lo digo igual, me refiero, os he puesto un ejemplo en cuanto a de que os estoy explicando esto, no porque yo ahora esté iluminada a cuatro palmos del suelo, sino de que entiendo de que si deseamos dar un salto cualitativo en nuestra salud y cuando digo salud no digo enfermedad, digo en el ese estar pletóricos expansivos, el ser la versión que tú deseas ser, el ser esa Karina, esa Arantxa, ese Sergi, esa María que deseas y que en intimidad sabes que eres, ¿vale? y entonces no solamente hemos que es lo que os estoy animando en esta clase, un poquito esta reflexión de que hemos de realmente hacernos cargo de una manera comprometida no solamente del físico, o sea, cuando digo físico, pues la dieta, el comer, como carne o no como carne, yo que sé, pues como ahora pues utilizo la sal del Himalaya, intento dormir emisora, sino que también hemos de tener un compromiso en supervisar desde el amor, desde el cuidar, todo nuestro campo emocional, también todo nuestro campo a nivel de pensamiento y también todo lo que tiene que ver con el mundo de la espiritualidad, es decir, muchas veces, fijaros que hay muchas personas de que, yo que sé, pues hacen yoga, hacen técnicas espirituales, pero siguen alimentando la creencia de que la gente que come carne son unos salvajes prehistóricos, es decir, fijaros la incongruencia, es decir, muchas veces nos pasa de que estamos haciendo un camino evolutivo del cual estamos exponiendo y somos súper orgullosos, pero seguimos absolutamente teniendo prejuicios pues ante personas que a lo mejor tienen actitudes que son muy lejanas a las nuestras, ¿vale? entonces lo que deseo transmitir en esta reflexión de que realmente es muy importante elaborar y cultivar la coherencia, la coherencia entre todos los diferentes, las diferentes dimensiones o las diferentes, o los diferentes cuerpos de lo que llamamos yo, de lo que llamamos yo, ¿vale? porque será aquí en este cuidar, en este cultivar, en este saber respirar, en este saber mimar, pero también saber limitar, saber guiar, ¿vale? saber relajar a nuestras diferentes dimensiones cuando vamos a generar una fluidez y una capacidad de realmente ser aquello que deseamos o que nos encantaría compartir con los demás, esa, yo siempre le llamo la mejor versión de nosotros mismos, ¿vale? entonces, mira, Arantxa está comentando, a ver un momentito, Arantxa dice, por eso hablaba yo del entorno, porque igual estamos muy predispuestos, a ver un momentito, Arantxa, estamos, que me deje ver, ah, vale, estamos muy predispuestos a hacer esa higiene que me parece genial y que comparto totalmente, pero a veces también hay que ver qué y quién nos desequilibra, Arantxa, acabas de hacer un comentario súper interesante y que además denota de que en cierta manera tú estás haciendo este proceso de valoración de todas estas dimensiones de ti misma porque muchas veces cuando estamos desarrollando esta conciencia de observarnos, de sentirnos, de ser sensibles a estas partes nuestras, una de las primeras piedras en las que topamos es que nos damos cuenta que estamos cultivando un camino interior o estamos cultivando un camino de salud o un camino de coherencia de equilibrio pero de repente estamos en contacto con situaciones externas que nos impactan y nos vuelve nos vuelve a zozobrar o nos vuelven a desequilibrar entonces, Arantxa, como una reflexión que deseo compartir contigo te ofrezco la mirada de que todas esas situaciones externas que te impactan realmente son un termómetro o realmente son una prueba o son un examen como una especie de examen del sistema de la vida para comprobar hasta qué punto has desarrollado la capacidad de estar en coherencia y en este equilibrio dinámico que son tus diferentes dimensiones es decir de que si por ejemplo pues si trabajas tus emociones intentas tener una vida saludable cuando digo saludable pues yo que sé pues intentar tener una dieta equilibrada no fumar o yo que sé cosas que ya sabemos que generalmente nos hacen bien y de repente te encuentras una persona que toda su todo todo su yo que sé todas todo su por decirlo de alguna manera todo su paquete de 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 contradicciones y de dificultades te lo vuelca encima entonces esta es una de las pruebas de cómo lleves cómo puedas cómo puedas manejar todas esas emociones y todo lo que te está viniendo de fuera esto es una prueba es como como un pequeño examen un pequeño termómetro que va a medir tu capacidad de estar en estabilidad contigo misma con todas las partes que eres tú y fíjate lo que te voy a decir arancha lo digo arancha que le agradezco esta pregunta pero que sirve para todos vale arancha álvarez para la gente que estáis en en instagram ha hecho esta pregunta desde el facebook entonces fíjate que te quiero decir arancha cuando digo de que una persona o una situación yo que sé de repente te enteras de un atentado que ha habido una desgracia natural y te impacta vale con esto no quiero decir de que claro esta persona me afecta me desequilibra y a lo mejor pues yo para comprobar de que estoy muy desarrollada muy evolucionada significa que tengo que estar dando amor universal y aceptarlo todo no no necesariamente no necesariamente pero cuando empezamos a aceptar aceptar que todo lo que nos viene de fuera en el fondo nos está explicando cómo estamos nosotros por dentro es decir si empezamos a sentir y a también a integrar que todas las situaciones que nos vienen de fuera lo que hacen es poner a prueba esa capacidad de manejar mis emociones y mis pensamientos empezaremos a dejar de culpabilizar o empezar a responsabilizar a lo de fuera en todo aquello que nos pasa a nosotros y que luego nos genera malestar ¿vale? porque hemos de ser conscientes de que no podemos cambiar lo de fuera lo de fuera es absolutamente incontrolable la vida no la podemos controlar no podemos elegir qué personas deseamos que estén con nosotros porque a lo mejor tú seleccionas la gente que te gusta que esté cerca de ti y yo qué sé y un día subes al metro al autobús o haces un viaje en avión y mira por donde te ponen al lado una persona que justamente es ese modelo que no soportas y que encima le encanta hablar todo el viaje es decir no podemos controlar lo externo no podemos controlar a las personas que se relacionan con nosotros no podemos controlar los acontecimientos que ocurren externos a nosotros es decir si hay una crisis económica si hay una crisis yo qué sé pues ambiental si hay si de repente pues hay una crisis sindical que todos los transportes públicos se separan es decir no podemos controlar lo de fuera lo único lo único que podemos ir desarrollando podemos podemos ir generando conocimiento espacio de reflexión es qué me pasa a mí que me afecta tanto eso que me ha venido de fuera vale la pregunta la pregunta del millón sería qué me está enseñando el de fuera o lo de fuera de mí misma porque parece ser que ante esa situación todas mis semanas de estar dedicándome a comer bien a dormir mejor y a meditar se me va todo por el suelo vale entonces lo que voy a decir puede sonar como muy de película pero de alguna manera os invito que agradezcáis estas situaciones que vienen de fuera porque realmente os están explicando y os están poniendo como un termómetro para medir vuestra capacidad de estar dinámicamente relacionados con vosotros mismos vale porque cuanto más te conoces tú cuanto más nos conocemos nosotros cuanto más somos conscientes de esta especie de repercusión de esta especie de afectación que nos hacen nuestras diferentes dimensiones a nosotros y empezamos como a saber moderarlas saber dar espacio a cada a cada dimensión de uno dar espacio a los ratos del cuerpo físico también dar espacios a nuestras emociones dar espacio a la mente a leer libros a escribir o a yo que sé o hacer trabajos diarios es decir cuando más rato damos o sea cuanto más espacio nos damos a conectar a sentir a ver cómo se afecta de manera sensible nuestros cuerpos que se interrelacionan más vamos a comprender más vamos más vamos a ir también moderando vamos también a ir sabiendo cómo cómo manejar cómo cómo aceptar cómo cómo colaborar con lo que nos viene de fuera esto es muy importante porque todo esta esta frase hola Nadia toda esta frase que muchas veces decimos de que de que yo que sé que lo de fuera es espejo de uno es que es más allá que una frase es decir lo de fuera es un termómetro de nosotros y si yo no quiero aceptar que soy emocional y que a veces me desborbo emocionalmente porque hay días que yo que sé que no controlo mis emociones cuando ve a alguien que se desborda afuera me va a afectar muchísimo porque aún no he desarrollado este conocimiento de mí misma y por lo tanto me cuesta comprender a lo de fuera vale Arantxa gracias por tu pregunta porque me ha ayudado a desarrollar un hilo que creo que es importante para comprender esto que os estoy explicando de que realmente y os lo digo de corazón si deseamos dar un real salto a nivel de calidad de lo que es el estar bien el estar saludable a todos los niveles y lo digo tanto nosotros como para nuestros clientes para los que seamos los que somos terapeutas los que ya estamos dando clase a los demás los que estamos intentando también hacer sesiones con personas y los estamos acompañando en estos procesos hemos de empezar nosotros y aceptar esto para poder transmitirlo a nuestros clientes decirles de que está bien de que hagan de que se cuiden a nivel de una dieta etcétera pero que necesitan supervisar las emociones necesitan supervisar sus pensamientos pero esto hemos de empezar nosotros nosotros vale porque si empezamos nosotros los que damos clases los que somos terapeutas los que somos yo que sé pues trabajamos en una tienda y tenemos que hablar con otras personas vale si empezamos nosotros a esto elaborarlo en nuestro espacio íntimo dedicándole tiempo horas ratitos ya sabemos que siempre estamos muy ocupados todo este bagaje es lo que vamos a transmitir al otro vale es muy difícil acompañar acompañar a personas que están en procesos de profundos de de crisis y de y de de grandes caos en su vida y que nosotros no hayamos transitado ni una crisis en nuestra vida es decir no quiere decir de que ahora tenemos que pasar crisis y oye como aquello de los poetas de la época romántica cuanto más sufro más bueno soy para los demás no no se trata de esto por suerte pero si se trata de desarrollar la conciencia se trata de en nuestro pequeño mundo o sea me refiero en nuestro mundo cotidiano como nos relacionamos con la gente cuando vamos a comprar como nos relacionamos con nuestros hijos como nos relacionamos con nuestra familia que ya sabéis que ahí tenemos de todo empezar un poquito a sacar más el brillo de estas de estas situaciones porque es lo que luego vamos a poder compartir con los demás y como Arantxa decía de 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 que es muy lógico de que luego podamos ante personas o situaciones que nos desbordan pues pueden mantener un poco más la calma gracias a ti me parece genial tu explicación pues muchas gracias Arantxa porque gracias a tu pregunta todo esto ha fluido o sea que tú eres también responsable de todo esto tan genial vale solo una cosa más vale un par de cosas eh un par de cosas más hay algo que también siento que es muy importante y que vale la pena que lo reflexionemos es el síntoma vale es todo aquello que nos incomoda mirar hoy he hecho una clase en Palafrugell que hago que hago y además me voy a lucir un poco hago para la la asociación de fibromialgia del Bachampurda donde vienen mujeres normalmente ya sabéis que las mujeres suelen venir más a estas clases que tienen dolor y tienen temas delicados de salud y hoy en la clase les decía vamos a empezar a vivir el síntoma el dolor la tensión no como el enemigo aquel que hay que matarlo hay que aniquilarlo no vamos a intentar a vivirlo como el amigo como nuestro amigo vale y di este argumento que yo creo que os va a servir os va a servir a todos y a todas el argumento que les daba era imagínate que tú vas por la calle vale que tú vas por la calle y de repente aparece un amigo te aparece un amigo por una esquina y te dice hey no sigas adelante que allí hay un super agujero y te vas a caer y seguro que te harás daño hay un agujero grandísimo no sigas que está cortada la calle no sigas vale que le diremos a este amigo ostras gracias me has avisado me has avisado de que no tengo que ir más allá porque entonces realmente me puedo hacer daño esta es la función del síntoma es decir a ver un poquito me tiro para atrás verdad que a ese amigo no le vas a decir quita amigo no me hables no me mires no 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 me gusta que me digas estas cosas verdad que no le vais a decir esto pues el síntoma es lo mismo cuando tenemos un dolor pero atención vuelvo a lo de antes y esto tiene que ver con la nueva temporada de anatomía viva y además os animo a venir a los talleres vivenciales os animo a estar atentos porque estoy a punto de hacer una clase online ya os llegará la información de cuándo pero en esta nueva temporada de anatomía viva y también gracias a que estoy haciendo la formación de experto en gestión de cambios con el método de Gloria Méndez que es brutal si alguien desea saber algo de esa mujer mirarlo porque realmente está siendo para mí un antes y un después muy importante y estoy integrando gracias a la formación con Gloria Méndez y también a mi propio proceso personal de que cuando hablamos del síntoma no solamente estamos hablando de la enfermedad ni del dolor ni de aquello que me hace ir al médico y me ponen una pomadita yo que sé o aquello que por la noche me duele la espalda no cuando hablamos del síntoma tenemos que ir incluso más atrás tenemos que conectar con esa sensación que a veces sentimos como de desagrado como de que ay no acabo de sentirme a gusto o tengo frío aquí o noto una como una sensación extraña pero también si seguimos reconociendo de que somos diferentes cuerpos biológico emocional de pensamiento espiritual también por ejemplo el aburrimiento el aburrimiento es un síntoma daros cuenta de que somos seres tan bestiales además vivimos en un planeta precioso pero que es esto de aburrirse o sea el aburrimiento es también un síntoma vale el hecho de que por ejemplo sienta una emoción de que ay me apetece ver a un amigo o lo que sea y no lo hago esto es un síntoma es decir que muchas veces estas llamadas estas llamadas de atención no solamente hablo de una enfermedad no hablo de algo que me he lesionado sino que me pasa que me noto que últimamente no sé no acabo de saber que tengo ganas todo esto son amigos vale que significa de que nos están avisando de alguna cosa los síntomas sea el síntoma de aburrimiento que de entrada es poco agresivo a estar ingresada en un hospital porque me han tenido que sacar la vesícula biliar todo esto en el fondo todos estos síntomas todos estos avisos lo que nos están diciendo es de que hey para atención hay algo que estás descuidando hay alguna necesidad que no estás cubriendo no estás escuchando alguna necesidad tuya y que como el buen amigo de lo que os explicaba antes de que ten cuidado no vayas al agujero el síntoma te está diciendo ten cuidado no sigas para observa mira qué está pasando porque si sigues adelante es fácil que realmente te hagas daño es decir cuántas personas acaban desarrollando una hernia discal vamos a poner un ejemplo muy así muy fácil una hernia discal pero porque ha desarrollado una hernia discal porque todos los avisos de dolor de espalda y de clavarse y de historias se los ha pasado por la torera es decir cuánta gente o sea una hernia discal o una enfermedad no llega como un interruptor ahora estoy sana ahora me enfermo antes de que haya una lesión en tu cuerpo en mi cuerpo en el cuerpo de nosotros de nuestros alumnos de nuestros clientes de nuestros familiares antes han tenido que haber un montón de avisos un montón de avisos de diferente magnitud por lo tanto lo que quiero transmitir en esta clase y además que tiene que ver con la nueva fase de anatomía viva los nuevos contenidos que quiero compartir con vosotros todo lo que estoy desarrollando para compartir con vosotros en los talleres vivenciales en los talleres online que estoy a punto de poner en marcha vale y en las sesiones individuales que estoy haciendo de Shiatsu y de gestión de cambios lo que os quiero compartir y que además os va a servir para vosotros para vuestros clientes para todos es que empecemos empecemos a transmitir y para nosotros de que todo lo que nos pasa son señales para que estemos atentos a que no estamos haciendo que estamos descuidando en nuestra vida qué necesidad no estamos cubriendo y una necesidad que no estamos cubriendo puede ser desde no duermo todas las horas que debería pero también puede ser no llamo a esa persona que llena mi corazón porque pues yo que sé pues porque estoy enfadada porque me estoy haciendo la interesante porque oye lo que sea vale porque me da miedo llamar es decir todo lo que descuidamos todas esas necesidades que no cubrimos son las que posteriormente ganan intensidad y generan lo que llamamos una enfermedad un problema y que a veces nos aboca a crisis vale porque daros cuenta y los que estáis aquí y los que vais a oír esta clase en el futuro sé que me vais a dar la razón cuánta gente no cambia su estilo de vida no cambia sus prioridades hasta que tiene una enfermedad grave y esto lo sabéis todos cuánta gente de repente mueve todo después de tener una enfermedad grave ¿por qué? porque de repente el mensaje es muy claro o cambias o esto se va al carajo pero disculparme si soy muy clara por lo tanto vamos a intentar no llegar al carajo vale vamos a intentar escuchar como mi cuerpo emocional me envía mensajes a nivel físico como mi cuerpo físico envía mensajes también a mi cuerpo emocional como mi mente afecta a la emoción a mi cuerpo físico como mi espiritualidad también afecta a los otros a las otras dimensiones de lo que soy ¿de acuerdo? bueno familia voy a cerrar vamos a cerrar es la una y veinte de verdad estoy encantada ya digo que hoy es la primera vez que hago esta clase en instagram y en facebook a la vez aquí también hay un mensaje de lale lale neko vale hola gracias gracias por estar aquí viendo esta clase en directo y simplemente os recuerdo y os animo a venir a los talleres vivenciales ahora el día 10 de noviembre este sábado por la mañana hago toda una jornada de cuatro horas dos talleres un taller teórico y un taller práctico sobre la columna vertebral pero la columna vertebral desde esta visión de anatomía viva de entender cómo es la columna físicamente pero también comprender sus dimensiones emocionales las dimensiones de pensamiento espiritualidad que se asocian a la columna vertebral y cómo tus síntomas los tuyos o los de tus pacientes o tus alumnos es decir son cursos dirigidos a toda persona interesada en comprender estas relaciones entre las diferentes dimensiones pues vamos a ver en este taller dedicado a la columna vertebral cómo todas estas dimensiones de la columna se expresan en síntomas o o o en sensaciones vale y será este sábado por la mañana día 10 de noviembre habrá un taller teórico para los amantes de la teoría y un taller práctico para los que os mola más solamente hacer práctica podéis venir a los dos que tendréis un pequeño descuento y también atención que tengo la chuleta aquí el día exactamente 23 de noviembre un un viernes por la tarde noche en Palamós daré también un taller dedicado a la columna vertebral pero va a estar un poco más dirigida a la emoción del miedo a a a la emoción del frío perdón la emoción el frío y todos aquellos eh aquellas circunstancias que que afectan a nuestra columna pero va a estar más enfocada en el mundo emocional vale os animo a mirar la web de anatomía viva a que consultéis fechas de talleres me encantará veros en los talleres vivenciales y también voy a empezar a hacer talleres online que estaré encantada si si estáis aquí porque bueno me siento muy cómoda en el medio este online y y bueno y encantada de compartir con vosotros eh Nadia dice por aquí que totalmente en Instagram Nadia dice que totalmente o sea que estaba de acuerdo en lo que hemos hablado antes eh alguna cosita más queréis hacer algún pequeño comentario algún comentario o gran comentario más alguna cosa que compartir vale porque si no es así cerraremos esta clase que sepáis cada semana ya os avisaré casi siempre será el jueves vamos a tener una clase en directo de diferentes temas estar atentos a los anuncios y os animaría a compartir este vídeo compartir esta información con personas que creáis que puedan ser de utilidad bueno muchísimas gracias que sepáis que sois lo más importante porque ¿de qué sirve? es decir la función de un profesor es comunicar con personas y es lo que deseo hacer con vosotros y para vosotros feliz día y gracias adiós adiós voy a cerrar por primera vez a ver Instagram ¿cómo se cierra esto? aquí arriba adiós Instagram finalizar y adiós Facebook adiós